Este programa llega a ustedes gracias a... Bienvenidos a este programa Vida y Salud en Comunidad. A través del Canal de la Familia, Canal 41. Cortesía de la Fundación Dr. Ramón Tallá y Somos Community Care. Angie. Este día tenemos una invitada sumamente especial que es la doctora Patricia Acra. Ella es pediatra, perinatóloga, activista pro vida, defensora de los derechos humanos desde el vientre materno y a su vez de los valores innatos que enaltecen a los humanos, al ser humano. Así que tenemos un plato fuerte conversando sobre su infancia, sobre su experiencia en el área de la perinatología y sobre cómo los padres pueden acompañar a sus hijos a tomar mejores decisiones. Así que... Mensajes de vida, mensajes y recomendaciones importantes que no pueden dejar de ver. Así es. Así que no se muevan y regresamos. ¡Gracias! Queridos hermanos, estamos de regreso en Vida y Salud en Comunidad. Tenemos el privilegio de recibir a la doctora Patricia Acra, quien es pediatra, perinatóloga. Doctora, bienvenida. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Bien, muy contento de tener a Patricia aquí con nosotros, con quien vamos a tener un programazo. Así es. Porque la doctora Acra tiene una serie de informaciones para compartir con nosotros, tanto en la parte que tiene que ver con salud, bienestar, salud física, salud mental, pero también salud espiritual. Así que bienvenida. Gracias. Activista pro vida y una persona que fomenta los derechos y los valores del ser humano a través de las obras infantiles que estuve viendo por ahí. Y vamos a hablar más adelante de eso. Así es. El programa se divide en tres partes. Esta primera parte tiene mucho que ver con quién es Patricia Acra. O sea, la parte que los pacientes, los admiradores no conocen de la profesional de la salud. Dónde tú naciste, qué te influenció, si te influenció algo o alguien a estudiar la carrera, por qué pediatría, por qué pediatría, dónde entrenaste. Muy bien. Yo soy la segunda de cinco hijos. Mi padre fue pediatra y desde pequeña fui muy unida a mi padre. Y me pasaba los veranos trabajando, me dejaba en una equinita en el consultorio y trabajaba con él y me hacía sentir ya muy importante y que yo ayudaba mucho. Pero luego que vio el compromiso de la... que yo me decidí a medicina y dice, no, mi hija, esto no es para mujeres. Tú deberías considerar otra cosa. Pero ya yo estaba muy definida y nunca tuve duda de que la profesión era la pediatría. ¿La única de los hermanos? No, yo tengo un hermano que me sigue también, pediatra, se graduó un año después, pero él cambió en el dermatólogo. Luego cambió, se mudó a Estados Unidos y entonces hizo otra subespecialidad. Yo me estudié aquí en la UNFU y luego me entrené en Cleveland Clinic en Ohio y tuve allá tres años y medio. Y luego me iba a quedar trabajando allá, que conseguí un empleo. Y mi padre, recuerdo, me dice, ven, intenta aquí un año conmigo y si no te gusta, tú regreses. Entonces conseguí que me aplazaran el empleo y vine y nunca regresé. Y aquí me quedé trabajando. Pero cuando se fue, ¿siempre pensó en regresar o su idea de quedarse allá? Yo realmente pensé en quedarme en Estados Unidos y crecer allá. ¿Alguna razón, doctora? Porque el sistema de allá es muy organizado en medicina y entonces se trabaja en equipo. Los laboratorios dan más al día las cosas que uno necesita. Identificó algunas debilidades que tiene nuestro sistema. Correcto. Y comparándolo con allá. ¿Qué podemos, qué usted cree que podemos hacer aquí en mejora de nuestro sistema de salud? Sí, y eso quizá en una mente inmadura, porque ahora que yo trabajo aquí jamás contemplaré en Estados Unidos. Claro. Porque aquí hay otras riquezas en la profesión, que una cercanía con el paciente que allá no se vive. Una cercanía, o sea, todos somos familia. O sea, tanto el que ve, el visitador a médicos, como los laboratorios, como los pacientes. Yo termino yendo a boda, a cumpleaños, a bautizos. Sí, es como más humanitario. Sí, definitivamente. Uno adquiere muchas familias. Entonces, ¿alguna experiencia, alguna anécdota que recuerde en esos años de donde se estaba entrenando allá? Sí, bueno, justamente para comprar mi carro y regresar como montadita cuando iba a volver, yo trabajé en la emergencia en un hospital cercano a Cleveland, que no tenía muchos médicos, era un área rural. Y entonces, recuerdo una ocasión que marcó mi vida, en que era pleno invierno, en enero, allá neva mucho. Y realmente la emergencia estaba bien tranquila. Y de repente suena el teléfono de la ambulancia. Nunca lo había oído, me dice la enfermera, éramos tres, yo y dos enfermeras. Dice, tome el teléfono, doctora, que viene una ambulancia. Cuando yo lo cojo, me dice que es un joven que tuvo una sobredosis de heroína. Y la sobredosis de heroína produce edema pulmonar. Y eso es lo que termina matando al paciente. El paciente ya estaba muerto y tenía el edema. Pero en la ambulancia no había un médico que declarara al paciente muerto. Y necesitaban llegar a una emergencia para que yo lo declarara muerto. Y cuando llegan, con apenas 12 minutos de muerte, yo no, tenemos que intentar salvarlo. Tenemos ocho minutos, hasta que no compramos los 20 minutos, podemos luchar por esa vida. Lo pudimos intubar con mucha dificultad y iniciamos la resucitación. Pasaron los 20 minutos, una enfermera me dice, ya pasaron 20 minutos, doctora. Y yo, no, dame cinco minutos más. Y daba un masaje cardíaco, adrenalina, shock, como uno ve en la película. Van 25, dame cinco minutos más. Y así entre cinco y cinco, hasta que yo no dijera que parara, nadie podía parar. Yo era la jefa. A los 37 minutos vimos una contracción cardíaca. Suelto al paciente, estaba dándole un masaje. Y la línea del corazoncito flat. Y yo, bueno, ya pronuncio y ahí viene. Y inicia un látido espontáneo. No tenía nombre, el pacientito. Y estaba vestido de niña, de mujer. Y entonces yo le puse el Timothy Hutton como el actor de cine, que en esa época me gustaba mucho cómo actuaba. Al otro día, al subir y ver si seguía con vida, porque lo subimos a cuidado intensivo en muy mal estado, me dice el médico de cuidado intensivo que el paciente está en una habitación regular. Y yo, ¿cómo va a ser? Yo te lo traje al tope de oxígeno, de mantenimiento. Y me dice, no, pero se recuperó en la noche. Cuando yo lo voy a visitar y él oye mi voz y me reconoce, él empieza a gritarme que lo ayude, ayúdeme por favor. Y yo me acerco y él me dice que él fue al infierno. Y yo, digo, yo no digo yo, pensé el infierno hasta con fuego artificial, porque con esa sobredosis que tenía, no lo tomé muy en serio. Pero él empieza a describir lo que vio y me vio a mí, vio su alma separándose y bajando. Y mientras iba bajando, muchas de las cosas que él reconocía, que no habían sido nada, robar, etcétera, él vio su conciencia, la reconoció como que había actuado mal. Y lo que más lo llevaba era haber pagado un aborto. Y así mismo él decía, yo pagué un aborto, ni siquiera convenció a nadie de que fuera a hacerse un aborto. Ni siquiera, fue una amiga prostituta, porque él se prostituía para ganar dinero, que él estaba llorando porque había quedado embarazada. Dijo, ¿cuánto es que tú necesitas para que deje de llorar? Y él dice, no, 50 dólares. Y dice, toma, ve, hazte lo que te tenga que hacer. Eso fue todo lo que él hizo. Ni la acompañó, ni la convenció. Y ese hecho de haber apoyado de esa forma, lo condenaba. Y después de esa experiencia, el joven se recuperó y se fue. Y me dijo que una enfermera, que es la que estaba acompañándome, había orado por él. Y el Señor había escuchado esa oración, lo había traído de vuelta a la vida. Pero él estaba condenado a morir. Y que la fuerza que yo tenía en la resucitación no era mía, porque 37 minutos dando masaje cardíaco no es fácil. Sino que el Señor me lo había dado a través de la oración también. Cuando yo bajo, yo, Señor, si esto es de verdad, porque yo creía. Sí hay un Dios, pero no era una persona. Había crecido en una casa católica, pero no era creyente de amisa ni nada. Yo sencillamente creía y lo tenía Dios guardadito para cualquier necesidad. Y yo, mira, sí es verdad. Que la enfermera me diga que ella estaba orando por él sin yo preguntarle. Y entonces voy yo donde la enfermera. Y le pregunté, Stacy, ¿qué tú estabas haciendo cuando estábamos resucitando al paciente? Dice, bueno, doctor, usted gritaba, adrenalina. Y yo se lo puse. No, algo más que tú estuvieras haciendo. Entonces ella me dijo, bueno, doctor, usted me conoce. Yo estaba orando como si ese niño fuera mi hijo. Y yo, bueno, Señor. En ese momento dije, dedico mi vida a proclamar que el aborto es una condena para el hombre. A defender la vida y a evitar que cualquier persona llegue a ese lugar donde ese joven me describió. Y eso cambió el rumbo de mi vida totalmente. Es importante porque ese testimonio que tú das, que realmente es impresionante, nos dice a nosotros los médicos que hay un punto donde la ciencia se detiene. Porque como tú dices, 20 minutos, 25 minutos, sin signos vitales, en un paciente que llega en esas condiciones, por las razones que acabas de explicar. Sin duda, hay aspectos de este caso que se salen de lo que nosotros en la ciencia conocemos y promovemos en la formación de los futuros médicos. Y qué importante tiene, la importancia que tiene la individualización de cada caso en particular. Y cómo cuando hablamos de la salud, hablamos también, no solamente de la parte física, sino también de la parte social, mental y espiritual. Yo creo que es un testimonio muy importante. Este testimonio, yo lo llamaría como un llamado que el Señor hizo a través de esa situación para que usted estuviera hoy como activista pro vida. Porque tengo entendido que usted ha estado en diversos escenarios promoviendo la defensa de la vida desde el vientre. Incluso, algo que me ha llamado mucho la atención, que creo que se lo mencioné, que es que existe poca información sobre la veracidad del inicio de la vida humana. Y sobre todo, del desarrollo gestacional. A mí me gustaría que usted explicara sobre el desarrollo, sobre cuándo inicia la vida y esa etapa gestacional que conlleva. Porque también las personas entienden que a las 12 semanas, que es donde se producen la mayor parte de los abortos, es un puñado de células, que es sangre y que no se considera un bebé. Incluso, tengo entendido que el corazón se forma a partir de la quinta semana y empieza a latir. De hecho, mis hijos, yo lo escuché. Ahí trabajo en el área. Muy bien. Sí, efectivamente. El corazón y el cerebro se forman entre la tercera y la quinta semana. Y nosotros nos damos cuenta que estamos embarazadas cuando ya tenemos cuatro semanas de embarazo. Cuatro semanas. O sea, cuando ya yo tengo dos semanas, ya yo perdí las reglas y no me llegó la menstruación este mes. Ya yo ahí, y hago la prohibidad positiva, ya yo tengo cuatro semanas contadas. O sea, que ya incluso en ese momento, incluso si yo decido cualquier aborto, ya yo tengo, el bebé siente dolor y ya hay una cierta formación circulatoria. La vida definitiva empieza, se inicia con la fecundación. Y es tan maravilloso ese momento, tan maravilloso. Y es tanta la ignorancia que tenemos del principio de la vida. En Génesis 1, en el primer capítulo de Génesis, cuando Dios estaba revolucionando sobre la tierra, vio todo. Lo primero que Dios hizo fue la luz. La luz se hizo. Cuando el esperma más vital, viene una cantidad de miles de espermas. En un encuentro con un óvulo, el esperma más capacitado llega y toca la pared del óvulo. Al tocar, el hecho de que esa célula, que no es igual a otra, que pertenecen a dos seres humanos diferentes, decidan unirse y formar un individuo aparte, es la única vez que ocurre. Es a través de la fecundación. O sea, yo puedo poner parte de mi sangre junto a la suya, junto a la suya, doctor. Y no hay forma de que se unan. Porque no se ven como iguales y no proceden químicamente. Pero sucede un milagro tan grande a través de todo lo que tienen en la pared, que deciden unirse y diferenciarse de las dos anteriores. No solamente se unen y permanecen las dos como individuos, sino que se unen y forman otra cosa diferente. En ese momento, hay un destello de luz en el útero. Es decir, que el principio de la creación del mundo se semeja con el principio de la creación de cada ser humano. Se repite el Génesis 1 en cada fecundación. Y a partir de ahí, esa primera célula, se llama cigoto, en esa primera célula se producen más reacciones químicas que el resto de la vida de nosotros, en una hora que el resto de las horas de la vida del ser humano. Y para eso yo entiendo que tendríamos que dar una clase de embriología totalmente aquí, ¿verdad, doctor? Sí. Para nuestra comunidad. Vamos a tener que hacer una pequeña pausa. Una breve pausa, doctor. Para esta primera parte del programa. Y con su anuencia, regresamos en breve. No se muevan. Estamos de regreso conversando con la doctora Patricia Acra. Una prestigiosa joven pediatra dominicana, entrenada en los Estados Unidos. Y como este es un programa de orientación a la comunidad, Patricia, hay una serie de términos como, por ejemplo, perinatología, neonatología, pediatría. ¿De qué estamos hablando? O sea, cuando hablamos de la perinatología, ¿a qué nos referimos? Cuando hablamos de la pediatría, ¿hasta qué edad el pediatra hace nuestro médico primario en la familia? Sí, el pediatra. El neonatólogo atiende el recién nacido, básicamente. Si un recién nacido nace prematuro, entonces el neonatólogo es el especialista que va a darle mejor soporte a ese pacientito, en cuidados intensivos, neonatal, etc. El perinatólogo es el que trabaja alrededor del embarazo y el nacimiento del bebé. El pediatra es desde, en condiciones normales, desde el nacimiento del bebé hasta los 18 años. Pero como uno acompaña a esa familia tanto tiempo y lo ve crecer, usualmente el paciente se le dificulta de pedírselo 18. Pero idealmente, entonces ahí pasa a mano del médico internista o un especialista. El médico internista viene siendo como el pediatra del adulto, que lo ve en todos los aspectos. Hay otra especialidad a la que yo pertenezco más, que es el médico de la adolescencia, el adulto joven, que toma desde la etapa prepuberal, alrededor de los 10, 11 años, hasta los 21. Entonces, el adulto joven lo tiene también. Ya a partir de los 21, entonces sí iría donde un médico internista. Doctora, respecto al aborto que estuvimos hablando en el bloque anterior y las tres causales, por ejemplo, yo estuve viendo que usted estuvo en las vistas públicas con los diputados. Entonces, usted tuvo una ponencia donde estaba mostrando cómo se realiza el aborto. La verdad, las personas tratan el aborto como un tema meramente de derechos y por encima, desconociendo cómo se hace. Recuerdo incluso que se armó tremendo alboroto en la sala. Y yo quisiera saber, como usted estuvo ahí y no tuve la experiencia, cuando usted mostró esas imágenes, ¿qué impacto tuvo sobre las personas que estaban allí? Sí, porque es muy fácil decir, bueno, pues que aborte, ¿no? Pero cuando tú ves esas imágenes y ves la realidad con los instrumentos que usted explicó detalladamente cómo se realiza, ¿qué usted pudo identificar en las reacciones de las personas? Sí, definitivamente la parte contraria, lo que están a favor del aborto, al mostrar las imágenes tan convincente de las partes mutiladas de un bebé, porque es un ser humano igual que todos, ellos se alzaron y vociferaron. Protestaron en protesta, sí. Pero a los delegados se les veía la carita compungida, porque se habla y cuando uno ve la realidad, es como cuando uno compra un carro, uno no dice, sí, yo voy a comprar el carro, no, uno se monta en el carro, uno lo prueba, vamos a dar una vuelta. Es decir, para uno aprobar o no aprobar el aborto, hay que conocer todo lo que implica el aborto, cómo se hace en cada etapa, entonces para ver qué realmente es el aborto y identificar si realmente yo estoy de acuerdo o no con el aborto. Fíjese, eso es muy importante que hablemos con nuestra comunidad, porque existen católicos que aún dicen, yo soy probida pero estoy a favor de causales. Y yo entiendo que es importante informar a nuestra comunidad y desargumentar más bien esa creencia de que estemos a favor sin reconocer qué tipo o qué se puede hacer a nivel médico y qué significa cada causal, para que la comunidad lo entienda. Las causales son tres. La primera causal es cuando la madre tiene peligro de muerte. ¿Qué pasa? Que la propuesta y cuántos testimonios tengo yo de madre, incluso con cáncer, que se lleva, se madura el bebé y se saca a destiempo. Incluso tengo pacientico que el embarazo normal dura 40 semanas, las 28 semanas. Procedemos y hacemos una cesárea y sacamos al bebecito y si sobrevive, intentando madurar su pulmoncito, etc., sobrevivió. Y si no, pero la madre siempre se intenta salvar, siempre. No se tome en riesgo la madre, pero no se mata al bebé. La intención no es matar al bebé. No es matar, sino salvar al bebé y salvar a la madre. La propuesta no, maten al bebé, no intenten ni siquiera sacarlo a destiempo, ni siquiera ponerlo en una incubadora, no, matenlo, para entonces tratar con la quimio a la mamá. Incluso el tema de la preeclampsia, doctora, que eso también es un riesgo. Las naturales están sabias que la mamá con preeclampsia madura sola el pulmón de los bebés, porque el bebé se ve amenazado y acelera su maduración. O sea que la otra causal es cuando el bebé viene con anomalías congénitas. Eso es importantísimo. Las anomalías, la mayoría, la mayoría de las anomalías son menores, un labio leporino, un dedito extra por aquí, etc. Y no ameritan ni siquiera... Que, doctora, eso es importante también que la comunidad lo sepa. Lo primero es que existen más de 50 operaciones intrauterinas. Correcto. Que el paciente, o sea, el bebé se puede tratar como paciente independiente de su madre. A partir de las 16 semanas o 20 se puede operar. Tengo entendido. Y lo otro es que debemos saber cuál tipo de anomalía o malformación, como usted dice, que requiera tratamiento para acompañar a esa familia. Aparte, por eso es que existe la psicología perinatal para acompañar emocionalmente a esa madre. Porque si bien es cierto, pasa por lo que se llama un duelo anticipado, el niño no sale. Entonces, por eso es que la medicina perinatal y la psicología perinatal deben de unirse a favor de la salud mental de las madres y los padres. Aprovechando yo que estoy entre la pediatra y la psicóloga perinatal, y este es un programa eminentemente educativo, en qué consiste la psicología perinatal, en qué tiempo tiene esa área. Porque yo personalmente debo confesar que no conocía hasta que me presentan a Angie Esteve como psicóloga perinatal. Y realmente, ahí fue que yo oí por primera vez que existía esa área de expertisa en salud mental. Y vamos a aprovechar que estamos aquí para ilustrar a la audiencia. Excelente. Y con el permiso de la doctora, porque ambas especialidades entienden que se deben de unir y que debemos de trabajar a favor de eso. La salud mental perinatal es una especialidad de la psicología que abarca procesos psicoafectivos desde las etapas de concepción, embarazo, parto, postparto, e incluye vínculo prenatal, la muerte gestacional y perinatal y los primeros años de vida. Realmente no es una especialidad nueva. Lo que sucede es que aquí era poco mencionada, porque por eso hemos creado... ¿Dónde surgió? Bueno, surgió de... No, pero digo, en Europa, o sea, esa corriente vino de Europa. Sí, no es nueva. Lo que sucede es que aquí no se había implementado, no se había hablado. Tal vez sí se había tocado, pero no se le había dado una continuidad, Marcos. ¿Y ese entrenamiento cómo se hace? Sí, mira, por eso hay una especialidad que se lleva a cabo para estudiar esa rama de la psicología. Entonces, por eso fue que nosotros en el Centro de Atención a la Mujer Embarazada, como hacemos psicología prenatal, trabajamos con mujeres con embarazos en crisis, que se lo comenté anteriormente, no sabíamos que lo que estábamos haciendo tenía un nombre y que se estudia, era meramente de lo que aprendimos en grado y posgrado, buscando en internet, debo decirlo, encontré esa especialidad en Europa. La hice online y la pude crear una institución aquí para formar profesionales del área. Y a través ahora de un convenio que hemos creado con la Universidad Católica Santo Domingo, vamos a tener la maestría, que es psicología de la intervención perinatal, una novedad para nuestro país y que pretende restablecer el área de la salud de la atención materna infantil. Pero incluso, ¿eso ayuda a la tercera causa, que es la violación? Totalmente, mira, yo siempre digo que es hasta, mira, más fácil trabajar una violación que una infidelidad, porque tú debes de hacer un abordaje enfocado al trauma con la madre, que es la primera víctima, y luego, y luego trabajar una vinculación a través de técnicas que existen, que es de programación de vinculación intrauterina, porque el vínculo, señores, no nace de la noche a la mañana, incluso hay embarazos que son deseados y planificados, y usted puede rechazar a su bebé y no sepa por qué, y cuando indagamos, eso tiene que ver con su historia de infancia y de su propia gestación. Entonces, es por eso que el psicólogo perinatal debe acompañar independientemente el embarazo sea deseado o no, independientemente de las necesidades que se aborden. La salud mental perinatal viene a revolucionar el área materno-infantil y, de hecho, a disminuir la muerte materno-infantil, porque lo que hace es que trabaja desde la prevención, desde la promoción de la salud, no cuando el problema está. ¿Y cuántos bebés se han salvado? Más de 3.000 bebés. Más de 3.000 bebés. Más de 3.000 bebés se han salvado. Entonces, imagínate que una mujer enfrenta un embarazo que no planificó, obviamente va a tener miedo, va a tener angustia, no va a saber a quién decírselo, tal vez a la persona que se lo diga, sea neutral, no le importe y le diga, ay, hombre, sal de eso, como la experiencia que usted contó anteriormente. Pero si un psicólogo formado sabe que en el embarazo ocurre toda esta ambivalencia emocional, irá donde un profesional que la va a orientar. Y no va a ser neutral, porque yo realmente con esa neutralización no voy. A nosotros nos formaron con que el psicólogo debe ser neutral e ir por donde muchas veces el paciente no irte para un lado ni para el otro. Pero si tú haces una intervención psicosocial y ves la condición socioeconómica y hasta espiritual de la paciente, tú puedes hacer una intervención adecuada. ¿Verdad que sí? Entonces, por eso el psicólogo debe tener una red de apoyo que contribuya a favor de esa madre y esa familia. ¿Por qué? Porque es posible que ella no reciba ningún acompañamiento y se quede callada con el rechazo, pero al final maltrata al niño o lo deje abandonado en los hospitales o lo mate. Como ustedes también han visto en las noticias donde madres lanzan a sus bebés, le dan golpe, lo dejan abandonado, ¿por qué ocurre? Porque muchas veces esa madre o tiene una depresión mayor o tiene psicosis puerperal. Entonces, la gente entiende que la depresión posparto no existe y una de cada cinco madres padece depresión posparto. Entonces, eso es importante. ¿Y cómo la madre pudiera contactar ese centro para que quedara como público así? Sí, a través del Centro de Atención a la Mujer Embarazada, en... Mira, usted me está entrevistando a mí, eso. Bueno, lo que pasa es que estamos aprovechando, ¿verdad? Vamos a retomar. Que la doctora Acra... Pero es importante ese dato porque pueden estarle escuchando tantas madres que quisieran eso. Claro, claro. Y como esto es un programa de orientación, fíjate, yo creo que la doctora tampoco conocía de que existía esa área... Vamos a hacer un programa solamente de eso, si le lo prometemos. Entonces, retomando con la doctora, esa causal de condición de anomalía congénita, ya para finalizar, porque nos quedan dos minutos, algo que usted quiera añadir. Sí, en efecto, las anomalías congénitas, como usted dice, mucho de ello, incluso de problemas cardíacos. Por ejemplo, yo tengo una amiga que tiene un nieto esperando que venía con una malformación congénita severa y lo que es cardíaca, realmente no compatible con la vida. Y lo que se hizo fue preparar el nacimiento del niño y ya se llevó directamente el nacimiento a cirugía y el niño quedó vivo. O sea que es un pacientito que en otro momento lo hubieran desechado porque no era viable. La tercera causa es la de la violación. Es muy raro quedar embarazada durante una violación por el trauma del encuentro sorpresivo. Pero, sin embargo, la violación mayor que tenemos en nuestro país es un abuso intrafamiliar, ya sea de un padrastro, de un hermanastro, de incesto, de un vecino que la mamá trabaje y maltrate a la niña. Y escondiendo y desechando el producto, definitivamente tapamos el mal mayor, que es el abuso intrafamiliar. Y realmente, y el problema, porque es un problema entonces de seguridad social. Social, claro que sí. Porque si están violando es porque hay un problema de seguridad. Vamos ahora a una breve pausa y regresamos con la doctora Patricia Acra. La doctora Patricia Acra Estamos en la fase final, en la tercera parte del programa, con la doctora Patricia Acra. Y vamos a aprovechar que la doctora tiene dentro de su entrenamiento en pediatría, dedica al grupo de edad de adolescentes y adultos jóvenes, como ella nos mencionó hace un rato. Y yo quisiera preguntarle, en su práctica privada o en su práctica en general, cuáles son las condiciones que tú más ves y cómo desde un espacio como este de orientación a la comunidad, nosotros podemos hacer para controlar, prevenir, regular algunas de las cosas que tú ves en el día a día. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Necesitamos trabajar un poco más con las familias, porque incluso la causa número uno de aborto no son las tres causales en el mundo, sino son abortos por embarazo no deseado. Entonces, estamos viviendo en una sociedad, y que lo estamos viviendo con los jóvenes, en que el sexo tiene un sentido hedonista. ¿Qué quiere decir eso? Es buscar el placer a través de la sexualidad. Incluso hay términos como amigo con derecho, en que yo tengo un encuentro sexual con un individuo que no tengo nada de relación ni de compromiso con él, y podemos pasar el tiempo y al otro día podemos estar los dos en la misma clase y nos sentamos al lado y quizás ni nos saludamos porque somos dos extraños al otro día. Es decir, sin ningún tipo de compromiso. Entonces, ese desorden sexual y la libertad sexual con permiso social que se dan ellos mismos es lo que está llevando también no solamente a los embarazos no deseados, sino a enfermedades sexualmente transmitidas que han escalado más de 1.500% en los últimos ocho años. 1.500%, hay pocas estadísticas que refieren a un aumento tan drástico de alguna enfermedad. Inclusive, ¿qué yo encuentro en que tenemos que trabajar con los padres? Los padres están distraídos y el internet se está robando a nuestros hijos. Y las redes sociales también. Y las redes sociales, correcto. Entonces, estamos acostumbrados a corregir y no acompañar. Es decir, entramos al cuarto del niño y este desorden, ¿eh? Quiero esto ordenado aquí. Si el niño quizás está trancadito y no nos sentamos ahí a escuchar al niño y si el niño no dice algo, empezamos a opinar acerca de lo que no dice. No, que mi amigo le está yendo mal en el colegio. Y podemos entonces opinar. No, pero claro que le está yendo mal porque ese niño no estudia, yo lo he visto aquí. Ya, empezamos a opinar. El niño ni siquiera ha terminado de hablar. Y quizás quiere decir otra cosa. Y ya nosotros estábamos dictaminando la causa, terminamos ahí la conversación. Ya yo di mi sentencia final, se para la conversación y cortamos. Entonces, hay que escuchar al adolescente. El que escucha a sus hijos, nadie se los roba. Punto. Eso es muy importante. Que es una edad bastante complicada. Si hay una regla que podemos aplicar en nuestra familia, escuchen sin hablar. Y si ustedes van a contestar y quieren que a su hijo hace una mejor conducta, hagan pregunta. No que fulano se emborrachó. Ya él te está diciendo que está bebiendo indirectamente. ¿Y qué tú crees de eso? De estarse emborrachando en una fiesta. Una pregunta para oírlo. No, porque todo el mundo, en la juntadera uno parece un raro si uno no se toma el trago con el grupo. ¿Y qué tú crees de eso? ¿Conviene o no conviene? ¿Cómo pudiéramos hacer para que tú pudieras ir a la fiesta y no te sientas mal sin tomar? Porque el alcohol es otro enemigo que tenemos. Escuchar a los hijos, acompañar a los hijos. Entonces, y no... Patricia, escúchame que te interrumpa. Un enemigo que tenemos, y yo estoy muy de acuerdo con tu planteamiento, es que el padre trabaja, la madre trabaja. ¿Qué recomendaciones debe hacerse? Porque el espacio que nos queda es tarde-noche. ¿Cómo podemos sacar ese espacio? ¿Qué tiempo debe dedicarse? Porque sin duda hay un componente social que no podemos obviar. O sea, el papá trabaja, la mamá trabaja, a veces trabajan a horas diferentes. Pero, pero cómo nosotros podemos hacer, porque no necesariamente tiene que ser diario, pero sí hay que sacar ese espacio que tú mencionas, para escuchar. Y la diferencia entre escuchario y... Es que el que escucha pone atención. Es correcto. Hola, entonces, si nosotros no, porque tenemos que trabajar y nos sentamos del hogar, la segunda recomendación muy importante es darle confianza a los hijos. Es decir, yo dije, mira, yo tengo que ir a trabajar, yo voy a llegar tarde, pero yo confío en que tú vas a hacer tu tarea. Y yo sé, porque yo sé el hijo que yo tengo, en que yo voy a venir y esa tarea va a estar hecha. Pero, nos llamo a las seis de la tarde, mira, hiciste la tarea porque te conozco, no quiero llegar a la casa, yo cansada y tener que caerte atrás con la tarea, ¿eh? Vete a ver, para. Eso no es confianza, es un boche ante Mariquicela y yo estoy haciendo la tarea. Es un futuro muchísimo, Marcos. Es crear la confianza. Sí, porque a la hora de tener un problema... Y no fallan, son corderitos. Si papi y mamí confían en mí, yo no le voy a defraudar. No lo vamos a defraudar porque está en el desarrollo del cerebro del adolescente, se migra hacia el razonamiento cuando hay confianza. Eso es dos más dos son cuatro, eso es matemático. Entonces, el desarrollo del cerebro se crea hacia el área de razonamiento a través de la... Se queda en el impulso cuando el niño no vive en confianza. El niño salta para pelear, salta para agresividad porque no hay confianza. Al niño que se le crea una confianza, ese niño desarrolla el discernimiento. ¿Cómo podemos competir con los videojuegos, las redes sociales y tantos distractores que hay dentro y fuera del aula? Tercer consejo. Velen por los amigos de sus hijos porque llega un momento en que lo social es muy importante y le dan un poco la espalda a los padres y el ambiente social es muy llamativo. Si nosotros vigilamos los amigos de nuestros hijos, que sean amigos sanos, nos va mucho mejor. Sí, porque empieza la presión de grupo, doctora. La presión de grupo. Entonces, ningún niño, de acuerdo a la Academia Americana de Pediatría, debe tener un celular en la mano antes de los 12 años. ¿Por qué? Porque nosotros desarrollamos una neuroplasticidad periférica y si yo estoy con el celular aquí y yo no veo, estoy tan concentrada que no veo todo lo que hay alrededor, pero yo, por ejemplo, lo estoy viendo a usted y yo estoy viendo una pantalla allí detrás, estoy viendo todo porque yo tengo un desarrollo periférico de mi visión que se va perdiendo a medida que yo uso más el celular. Entonces, esa es parte de nuestro desarrollo hacia el equilibrio, hacia el área de razonamiento, hacia el área de la escucha, del habla, etc. Todo eso se impide. Entonces, a los 12 años ya el cerebrito ya está más formadito y se crean menos adicciones con la pantalla también. Y no es raro encontrarnos en un restaurante con un niño de 3 años, entretenido en una mesa. En vez de ponerle un jueguito, que le pongan un jueguito. Ahí, o le pongan algo para pintar. Hay unas aplicaciones que manejan los abuelos y los padres que se bajan y hay unos buenos niños entretenidos viendo... Eso es un gente ahí, Marcos. Yo le llamo un amanza guapo, ¿no? Sí. Doctora, ¿cuáles son los casos que usted recibe más en consulta de adolescentes? Los casos de adolescentes... Bueno, conversando con ellos, hemos visto más ansiedad, quizás también por la pandemia y el encerramiento que hubo en ese momento. Depresión en algunos de ellos. Y quizás también, por ejemplo, el joven se desarrolla mucho a través del deporte y aprende disciplina en el deporte. Y muchas veces evitamos los juegos y la adicción a los juegos a través del deporte. Y podemos incluso decir, tiene que coger un... La música también. La música es súper importante, sobre todo el instrumental, un instrumento. Incluso hay algo llamado el efecto Mozart, de que como la música clásica desarrolla una onda especial alfa en el cerebro, incluso evita convulsión. Es un niño epiléptico, lo ponen a escuchar la música clásica, sobre todo de Mozart, por cinco minutos al día y mejora la convulsión. ¿Cómo tú te haces con esos adolescentes que llegan con los padres para que ellos se sientan en la libertad de poder conversar contigo? Cosas que no se atreven. Me imagino que la gran mayoría de los pacientes van con la mamá, ¿no? Sí. La gran mayoría. La gran mayoría, pero hay muchos papás también que... Ok. ¿Cómo hacer para que ese niño o ese joven, ese joven, ese adolescente, se pueda expresar sin que tenga el contratiempo de que papá o mamá me está escuchando? Bueno, hay veces que yo invito a los padres a salir un momentito y luego los invito durante el examen físico. Usualmente le pido permiso con cortesía si pueden salir un momentito. Y siempre la respuesta universalmente es afirmativa. Si hay algo que yo veo que amenaza con la vida del niño, alguna idea suicida o algo así, yo entonces me comunico con los padres y enfrentamos el problema juntos. ¿Qué tiene que saber un joven que esté, por ejemplo, pasando por una etapa como esta, como de ansiedad o depresión? ¿Qué usted puede recomendarle? Bueno, los problemas psiquiátricos, fuera del autismo, pero los problemas mentales psiquiátricos aparecen, afloran en la pubertad. Porque en parte químicamente las hormonas aceleran los procesos mentales. Y entonces hay un componente fisiológico, no todo es emocional. Usualmente sí hay un evento emocional que ha perjudicado el crecimiento del niño, una pérdida, un abandono, etc. Que no se ha superado y no se ha trabajado sumado a la pubertad. Pero hay muchos que definitivamente, sencillamente no desarrollan químicamente un neurotransmisor, que es la serotonina. Que de forma natural debe producirse y puede incluso ser por una falta de un aminoácido, que es una materia prima para el neurotransmisor. Entonces hay una investigación fisiológica, no solamente acompañada con un psiquiatra, pero se puede tratar conjuntamente para superar eso. Y también importantizar ese tema de salud mental, porque a veces los padres como no tienen el conocimiento, dicen, ah, este muchacho haciéndote, ah, este muchacho ahora que no quiere salir. Pero como usted dice, hablar con los hijos para ver qué ocurre. Porque a veces los muchachos a esa edad se trancan, doctora. Y el padre no sabe lo que está pasando. Y el mito que hay de que esa es la edad de la rebeldía. Ay, sí, la edad de la rebeldía, así mi hijo es. Tu papá fue así, yo fui así. Esa es la etapa de uno irse en contra de lo que los padres piensan. Ahí se viven, como usted dijo, bastantes pérdidas. Sobre todo ya no soy un niño, soy un adolescente, pero no soy un adulto. Entonces ahí se viven varias pérdidas importantes. El asunto del uso de sustancias, como por ejemplo los energizantes, Patricia. ¿Qué mensaje, o sea, qué efecto pueden tener los energizantes? En la salud de nuestros adolescentes y adultos jóvenes. Entonces, un energizante aumenta el nivel de una hormona de la suprasrenal, que es el cortisol. El cortisol a sube, aumenta incluso la función del nervio vago, que es el que se encarga de aumentar la presión arterial, la frecuencia cardíaca y la respiración. Es decir, que ese niño va a estar agitado y le puede hacer daño. Si se asocia con alcohol o con otra droga de recreación, como la cocaína, incluso puede hasta llegar a la muerte la combinación. Tengo entendido que uno de estos productos a veces equivale a tomarse 10 o 12 tazas de café. Correcto. Imagínese usted. Y entonces están mal elaborados. La fabricación, muchos de esos estupefacientes son con malos productos, entonces intoxican más aún. ¿De qué manera la familia puede apoyar en la prevención en esto, doctora? Sí, hay que hablar claro con los hijos, idealmente no iniciar el alcohol a los 15, en las fiestas de 15 años donde se bebe tanto, sino iniciarlo más tarde. Hay una cultura aquí de que tú vas a aprender a tomar conmigo, siéntate ahí. Conmigo, mira, qué interesante. Vamos a ver, ya con tres, ya te está subiendo, entonces ya tú sabes que con tres tragos, ya usted sabe, no pase de este trago. Eso es darle permiso indirecto a los hijos de que tomen, por sus propios progenitores. Entonces no se debe tomar antes de los 18 años, punto. Bueno, nosotros hemos visto en periodo navideño el número de menores de 14 años intoxicados por alcohol. Y fuera del periodo de la Navidad también. Entonces, esa cultura machista, ¿verdad?, de que el hombre no llora y el hombre tiene que beber, sin duda que nosotros tenemos que ir abandonando. Esa es una forma de ellos, entre comillas, gestionar las emociones, ¿verdad?, y la ansiedad y todo lo que conlleva las crisis existenciales diarias. El tema, como dije, de que no consumen tabaco, no consumen cigarrillos, pero sí el barrio. Entonces, ¿qué pasa?, es que el vape o vape es un gran engaño, porque para venderlo tenían que comercializarlo de una forma beneficiosa. Entonces, si no, qué mejor que el cigarrillo. Inclusive salieron unos que son orgánicos y son 100% natural. Incluso tienen aceites esenciales que están de moda, pero dentro de las cosas que tienen naturales, está el petróleo, está la cera de la vela, porque así como la vela, cuando tú la apagas y tienes la cera derretidita, hace más humo, eso mismo tienen. Entonces, toda sustancia, lo único que debe entrar en nuestro pulmón es el oxígeno. Toda sustancia que deseen vendernos con otra cara es un engaño. Y estamos dejando de un lado otro elemento, la juca. La juca. Sí, claro. Tú sabes que en la historia clínica actual, que no estaba cuando nosotros éramos estudiantes de medicina, hay que preguntarle, en nuestra época era, usted fuma o usted consume tabaco en forma de pipa o masticar tabaco como hacen los peloteros o habano. Pero ahora hay que preguntarle el BAP y la juca. Entonces, ¿cuál es la trascendencia del uso de este? Sí, sí. Yo te, hemos tratado en conjunto con otros especialistas, pacientes después de juca que tienen incluso insuficiencia renal, que ya después de eso se han tenido que dializar. Porque usa materiales de hierbas que recogen hasta, de esas funditas que ponen olorosa en aromaterapia, etcétera, que son funditas olorosas con hierbita, hasta eso le pone para fumar. Eso. No quiero dejar de, o sea, que se termine el programa sin antes mencionar las dos obras literarias que usted tiene. El latido de Guerrero y los invisibles y los terrenales. Incluso ese último es asignado como libro de lectura en varios colegios. Quisiéramos saber también, usted le dedica libros a su esposo, que estuve viendo por ahí, y a niños, ¿verdad? Vamos a decir que están en situación de vulnerabilidad. Correcto. Esa es la historia incluso de un pacientito mío, que es un héroe para mí, porque su padre y su madre eran drogadictos los dos. Y el niño nace en este ambiente y es, su mamá murió y se separaron. Él vivió con su madre que muere temprano y se queda con su abuelita que también muere. Y a los siete años el niño entonces cambia totalmente de hogar, se va a vivir con su papá, que aún consume. Y ese niño se convirtió en el mejor estudiante del colegio, se convirtió en, creó un gimnasio dentro del colegio, hizo ejemplo, hizo que su padre le dejara la droga. Mira, mira qué interesante. Y ese es uno de los héroes de mi vida, ese niño. Yo he aprendido de él. Entonces es su historia indirectamente. ¿Cómo se consigue esa publicación? Eso está en Cuesta Libro y en SM lo venden también. ¿Algún mensaje final para nuestra comunidad que usted quiera dejar? Sí, nosotros depende de nuestros hijos. Escúchenlo, acompáñenlo y no necesariamente critiquen el aspecto tanto físico como el aspecto emocional. Es decir, aunque tenga un poco descuidado físicamente no se hayan bañado ese día, pero siempre que ustedes vayan a corregirlo, un niño tan limpio, ¿por qué no se bañó? Algo positivo antes de darle una queja. Siempre. Tener algo positivo antes de decir, esto no te pega, que tú no te hayas bañado, que el niño sea un sucio. Excelente. Patricia, ¿dónde tienes tu consulta? ¿Cómo se te consigue? Sí, yo trabajo cerca de la Abel González, de la Abraham Lincoln, en una práctica privada, la misma Abraham Lincoln, en BM Cargo. Pues yo creo que ha sido un programa muy ilustrativo. Bueno, agradecemos que hayas dispuesto este espacio para nosotros y para la comunidad de Vida y Salud en Comunidad. Y nada, gracias por venir. Y muchísimas gracias a ustedes por la sintonía. Nos vemos la próxima semana en Vida y Salud en Comunidad. Hasta pronto. Hasta pronto. Muchas gracias. Este programa llegó a ustedes gracias a...